Iniciaron las actividades propias de la Inspección de Tránsito y Transporte para garantizar la protección desde las autoridades a quienes a diario recorren las calles barranqueñas. Una labor que desde su inicio hace un análisis de comportamiento de conductores con el año anterior. Los balances han sido estos dos últimos años muy positivos. La verdad es que desde el 2015 veníamos con fines de semana de 15 a 20 accidentes y lo que ha sido a partir del 2017 y 2018 y ahorita este 2019 se ha reducido casi al 50% de la mitad. Entonces son balances muy positivos que esperamos que para este puente largo que viene jueves, viernes, sábado y domingo siga en esta misma tónica y que las personas pues reflexionen, utilicen estos días para reflexionar como conductores y no se nos presenten accidentes con hechos lamentables. Pensando en esta temporada de Semana Santa, la autoridad de tránsito realiza el acompañamiento a labores propias de las tradiciones de la Iglesia como también el acompañamiento vial a quienes toman esta temporada como vacaciones. Y claro, nosotros desde el día viernes junto con la Policía Nacional, el Ejército y la Armada y organismos de la Alcaldía estamos ejerciendo controles los fines de semana nocturnos y aunado a eso pues en horarios entre la mañana y tarde también estamos realizando operativos de control, estamos asistiendo a las procesiones de las distintas iglesias entonces aquí es un llamado a la comunidad que nos colabora en este sentido, mucha tolerancia, mucho respeto y reflexión hacia lo mismo, a ser muy buenos conductores en este fin de semana y en esta Semana Santa. El llamado a la prudencia sigue siendo la premisa para evitar los accidentes y gozar de una temporada sin contratiempos en las vías barranqueñas durante la Semana Santa.